Qué bien que lo impusieron, en septiembre somos todos forestales. ¿De quién fue la idea, José, de esa frase, de esa idea? Fue idea, buen día, fue idea del grupo de trabajo. Teníamos que fortalecer una idea donde todos pudiesen estar involucrados y pusimos en septiembre... Pero fue bueno, porque en los medios ha quedado, en septiembre todos somos forestales, es muy buena idea. Sí, 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 felizmente prendió y es un ícono de la feria. Y es un ícono, es una feria magnífica que hasta gente que está completamente alejada, que cree estar en realidad del mundo forestal, va y descubre con placer que hay cosas que para ellos sirven en lo inmediato. En otro caso para estudiar, para aprendizaje, para transportar conocimiento. ¿Qué día va a ser? Bueno, vamos a tener cuatro días de feria, del 21 al 24 de septiembre, es el día de la primavera, el horario que siempre hemos tenido, que es de 10 a 19, yo siempre digo, recuerden que es una feria de día, no de noche, ¿no? Y bueno, la estamos preparando, ya faltan menos de dos meses y en unas cosas las tenemos completas, gratamente completas, en otras faltan algunas cosas para hacer lo que yo siempre digo que es la mitad del trabajo, que la otra mitad nos la da el público, la comunidad que asiste. El año pasado tuvimos un placer y un privilegio poder recorrerla varias veces con cámaras y todo el canal y salir de allá junto con los chicos del 9 del Dorado, hubo una buena impronta comunicacional de la feria y veíamos que ya el mundo de la motosierra o del rollo que daba allá, nunca se abandonó, pero se iba abriendo un mundo hasta más urbano, en lo forestal y en lo involucrado. Había cosas de la feria que yo ahora puedo llevar a mi casa, que antaño no. Hace algunos años no podía entrar con un tractor a mi casa, me hubiera encantado la idea, pero no podía entrarlo. Y ahora sí, de la feria podía llevar cosas que entraban a mi casa para dejarla más bella, más práctica, más linda, o profesionales que estaban haciendo y mostraban cosas allá que podía llevarlo, o podían hacerme una casa como la de Pico Fomi. Entonces cada vez la feria le encuentro más matices que al habitante de Posadas, no debería perderlos. No, de ninguna manera nosotros creo que hemos tenido la buena posibilidad de ampliar la feria, no solo a lo que es el sector primario, a lo que es la maquinaria, de primera transformación, sino también un segundo objetivo muy fuerte fue la tercera transformación. Nosotros hablamos de lo que es el sueño del polo mueblero. Decimos que nosotros queremos tener un polo mueblero de Misiones, en Corrientes, en Entre Ríos, y que para eso necesitamos tecnología de la tercera transformación, la tecnología para la industria del mueble. Hoy tenemos un pabellón totalmente lleno con tecnología, la misma tecnología que se ve en la feria Milán se va a poder ver en esta feria. Y luego de esa tercera transformación tratamos de adaptarnos y que la feria sea un lugar de encuentro para hacer buenos negocios, cualquiera fuera el tipo de negocios. Entonces generamos lo que es el PIN, que es el Proyecto de Innovación de la Industria Mueblera, que es el lugar donde se exhiben muebles y partes de los muebles, donde ya hay un público consumidor que es la misma gente de nuestra región. Y por supuesto en lo que es la metalmecánica uno siempre se imagina, como usted dice, un tractor, pero hay herramientas, equipamientos que el común denominador las utiliza y que la feria es un buen lugar para mostrarla. Muy grande, acostumbrado a la magnitud de todo lo que tenga que ver en lo forestal, uno piensa cada año, bueno, se estatizó, se estabilizó acá, digamos, se estratificó y no. Cada año me sorprende algo más. Sí, sí, la verdad que, bueno, la foresta industria es muy dinámica, a pesar de los buenos o malos momentos, moviliza a un amplio sector de la comunidad. O sea, no nombremos la palabra de moda, o sea, no caigamos recesión, estamos peleándola. No, 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 la estamos peleando y mucho y muy bien. La verdad yo siempre me acuerdo de algo, de lo que fue la crisis del 2010 y del 2009, que fue la crisis inmobiliaria de Estados Unidos. La post-autotenaria, claro. Exacto, y ahí dejamos de exportar, y ahí creíamos que nos moríamos, ¿no? Y supimos no solo tolerarla... Estuvimos muy cerca. Sí, sí, estuvimos muy cerca, pero supimos salir. Esto fue gracias, sin duda, a los empresarios que tenemos, que han sabido hacerla, y son los mismos que hoy están en el ruedo tratando de cambiar esta situación, ¿no? ¿Cómo es la comogonía de un forestador? Trato de preguntarte a vos con tantos años. Te voy a estupear, te aviso. Sí, por favor. Ya, ya, es una cuestión de daño a conocernos. ¿Qué piensa un forestador y luego un industrial de la forestación? Porque su mundo es bastante más prolongado que el de otras actividades. No estás pensando dos meses. Sí, es cierto lo que vos decís, una empresa forestal o un forestador piensa 10 años, 15 años, a mediano plazo. Tiene que ver también porque muchos son misioneros o muchos son correntinos, que se han adaptado a este gran privilegio de la naturaleza que en 15 años se pueda cosechar, en 10 años se pueda cosechar, cosa que en otros países son 60 y 100, ellos habría que ver también cómo piensan. Pero es a mediano plazo y con mucho esfuerzo. El extractor, el que antes trabajó en el monte, se ha transformado en un forestador. El forestador se ha transformado en un industrial, lo que es la primera transformación, y a la vez se ha transformado en un fabricante de muebles, de casas, ¿no? Ha hecho todo un ciclo bastante largo y previsible. Los hijos están haciendo comida. Sí, sí, sí. Desde el pasado, entre las cosas que se veía, se veía el sustrato en base a pino, para cualquier tipo de hidroponía. Exacto. O sea, a la madera hoy le vemos la comida. Sí, sí, sí. Y sin duda, en este paradigma que hoy tiene la sociedad respecto al uso de energía, nosotros somos grandes hacedores. No hemos terminado de encontrarle la vuelta. En las ferias se van a ver algunos ejemplos de lo que es biotecnología, de lo que es bioenergía, pero sin duda la solución, o parte de la solución al problema de energía, lo tiene la foresto-industria. Tiene que dar dolor cuando ves a los digestores quemando restos de pino por ahí. Sí, sí, sí. El desperdicio de vapor que hay ahí, de fuerza también. Bueno, en septiembre somos todos forestales, amigo, entonces. Exacto. En septiembre, el 21, el 24 de septiembre, esta es la doceada edición, hablé de lo que es la tercera transformación en el sector, que para nosotros es importante. Muchas empresas del exterior, muchísimas en serio, y en lo que es la primera transformación, mucha maquinaria, mucha tecnología. Y siempre también decimos lo mismo, nosotros podemos estar en años buenos o en años malos, nos ha tocado años malos, y sin duda la mejor herramienta para conservar mercados y tomar unos nuevos es la tecnología. Y eso es lo que nosotros traemos todos los años a la Feria Forestal Argentina, convencer a los expositores para que puedan mostrar. Me encanta que hayas venido, estaremos en contacto todos estos tiempos. Por favor, muchas gracias. José Barrio Ledema, hace mucho tiempo soñó con una provincia, con árboles de otra manera, y usado de otra manera. Lo viene mostrando año tras año. Llega la decimosegunda edición de la Muestra Foresto Industrial de la Muestra Forestal Argentina.